Madre La vida reclama La vida reclama Hombres de oscuro dolor Piquete y tambor Todo ardiendo en fogatas La vida reclama La vida reclama Vamos por la libertad No dejemos pasar Su violencia insaciada La vida reclama La vida reclama Gente que no haya rincón Ni respuesta ni amor Guerra eterna y callada La vida reclama La vida reclama Cuerpos tirados al mar De la infamia total Que no ha sido olvidada La vida reclama La vida reclama Soy el que planta la flor Y defiende el amor Dice el hombre y avanza La vida reclama La vida reclama En la locura imperial La pobreza es el mal Que se ataca y se mata La vida reclama La vida reclama Enajenado el amor La codicia es cañón La vida es cañón Y la gente carnava La vida reclama La vida reclama Soy el que quiere vivir El que quiere seguir Levantando su casa La vida reclama La vida reclama La vida reclama La vida reclama Vienen por más y por más Acribillan la paz Bendiciendo sus armas La vida reclama La vida reclama En nombre de que deidad Matarán, matarán Como fieras sedadas La vida reclama La vida reclama Soy el que quiere vivir El que quiere seguir Levantando su casa ¿Dónde hallará el porvenir? La canción sin final Que la vida reclama 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 La vida reclama